Por sus altos estándares de calidad, apertura de nuevos desarrollos y la creación de novedosos modelos de comercialización, Cancún y la Riviera Maya mantienen su liderazgo como los principales destinos turísticos de México y Latinoamérica en el segmento de clubes vacacionales, acaparando el 60% de las ventas de esta industria vacacional en México. Los dos polos turísticos de Quintana Roo con 208 desarrollos y con más de 140.000 semanas vendidas por un monto de 2.606 millones de dólares, son un referente internacional por su calidad y servicio de excelencia ampliamente recomendado por el turismo extranjero, que cada vez prefiere viajar a través de esta modalidad hotelera. El presidente de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos, Mauricio Carreón Lavalle señaló que Cancún y la Riviera Maya son destinos consolidados más allá del sol y playa, capaz de atraer a millones de visitantes cada año por los múltiples atractivos, como son la cultura, la naturaleza, vida nocturna y una sofisticada oferta hotelera y turística de clase mundial.